Gracias, señor presidente. Esta es una declaración conjunta. En su informe, la alta comisionada recomendó utilizar datos para impulsar y evaluar las respuestas al racismo sistémico. La invisibilidad estadística es una manifestación de la discriminación racial que enfrenta la población afrodescendiente en Colombia y América Latina. La ausencia de datos estadísticos y registros administrativos confiables y veraces impiden el reconocimiento específico de las necesidades de la población afrocolombiana, lo que a su vez se traduce en la imposibilidad de establecer acciones focalizadas y efectivas para garantizar sus derechos humanos. En el año 2018, el Estado colombiano llevó a cabo el Censo Nacional de Población, el cual omitió contabilizar a una parte importante de las personas negras en Colombia, negándoles su derecho a autorreconocerse y ser tenidos en cuenta como sujetos de derechos humanos. Esta ausencia de datos confiables y desagregados sobre la población afrodescendiente menoscaba su reconocimiento legal e impide que puedan participar de manera efectiva en sus relaciones con las instituciones públicas. La ausencia de datos estadísticos y administrativos adecuados tiene impacto sobre otras áreas de preocupación para los derechos humanos, como la violencia policial motivada por la raza de las víctimas. La policía, fiscalía y las instituciones judiciales no desagregan información de incidentes de violencia policial en términos etnico-raciales, lo que impide conocer la extensión real de este problema de derechos y ejercer acciones para remediarlo. Asimismo, la ausencia de datos estadísticos desagregados de acuerdo con la identidad etnico-racial obstaculizó la atención de la población afrodescendiente en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Si la población no es visibilizada de manera adecuada, tampoco puede ser atendida por el Estado de forma debida en el contexto de la pandemia. Hacemos un llamado al gobierno para garantizar el derecho de la población afrodescendiente y la visibilidad estadística en las fuentes oficiales de información.